El IBEX 35 ha logrado terminar este miércoles en positivo, aunque muy plano, arriba un 0,1%. Eso sí, la bolsa española rompe así su racha bajista de cinco jornadas consecutivas de retrocesos, lo que no recupera es el nivel de los 9.000 puntos al quedarse los 8.984 enteros. La bolsa española se ha apoyado en Banco Santander para volver al tono positivo. La entidad ha terminado con rebotes del 2,35% en una jornada en la que ha presentado resultados. Ha aumentado su beneficio un 11% en los nueve primeros meses del año. En Agas, Acerinox e Iberdrola se sitúan también entre los valores más alcistas. En la parte roja de la tabla, en cambio, Grifols y Mobiliaria Colonial han perdido más de un 3% y Acción a Energía y Telefónica más de un 2%. En el resto de las principales bolsas europeas también se ha impuesto el tono verde en el último tramo de la sesión, salvo para la bolsa de Milán. El euro, la moneda única, continúa por debajo del nivel de los 1,06 dólares. Y al otro lado del Atlántico, Wall Street ha abierto la sesión de este miércoles en tono mixto, muy pendiente de la presentación de resultados de varias compañías. En las materias primas, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta por encima de los 88 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 4%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!